Música Señores gracias por continuar con nosotros aunque usted no vea el clarear del día todavía pero esta es la hora miren, 7 y 9 de la mañana en este 26 de diciembre en esta cita con el Dr. Gautreaux vamos a hablar de un tema muy interesante ya verán, no se muevan antes quiero pues felicitar a nuestra hermana Altagracia nuestra querida amiga y hermana Altagracia por el cumpleaños de esta niña hermosísima Camil Sofía, es su bebé y pues en el día de hoy sus padres le están pues deseándoles muchas felicidades y nosotros también aquí en el estudio cumple su primer añito y pues que la pasen bien en familia celebrando ahí con Camil Sofía un abrazo a Altagracia, a sus padres, a su esposo y a los demás familiares y muchas felicidades Camil Sofía cumpleaños hoy la felicitamos desde matinal y con esta presentación de esta hermosa niña pues iniciamos un tema que para muchos para muchos no es ajeno estamos hablando de la gastritis el Dr. Rafael Gautreaux pues ha querido pues crear un poco el concepto de gastritis que tiene que ver la gastritis con una salud o con la salud con la estabilidad de la salud pero antes Dr. ¿Qué les parece si bienvenido primeramente a este espacio? privilegiado para mí Ulises estar con usted para mí es un privilegio igual muchísimo honor aprovecho este último programa del año 2018 para agradecer al señor el privilegio que he tenido de tratarte tan de cerca y ver el extraordinario ser humano que eres es un privilegio para cualquier persona trabajar con un profesional de tu categoría yo me siento de verdad muy complacido lo quiero decir públicamente te lo he dicho muchas veces en privado pero yo creo que un raro honra y tú mereces ese reconocimiento que es el mismo reconocimiento del público cuando me encuentra que me dice incluso te echaron de menos cuando te fuiste a China y que le pasa a Blitz estaba trabajando trabajando muy lejos y como cada día que tenemos esta oportunidad en este último programa del año fuera de repetir nuestros mejores deseos de paz prosperidad unión familiar con motivo de la recién finalizada noche navideña pues elevar una plegaria a nuestro señor Jesús como hacemos todos los días que tenemos la oportunidad de contactar a tantos televidentes tanto aquí como allí en de los mares señor Jesús en el silencio de este día que nace vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo humilde suave y bueno ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo para así poder apreciar la bondad en cada uno de ellos que tu bendición colme todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento amén amén doctor el tema de la gastritis primero si podemos definir el órgano del cuerpo que sufre esta situación este mal esta enfermedad pero sobre todo también saber que produce este tipo de enfermedad excelente don Ulises lo más importante de todo es que tú siempre comienzas porque el público tenga un conocimiento de que órgano vamos a conversar esa ha sido una de tus inquietudes en todo el tiempo que llevamos para la gloria de Dios trabajando juntos dos veces al mes para el público de la república dominicana con nuestro norte que es la orientación nada de alarma solamente orientación de que la medicina es la base fundamental de todo lo que signifique la prevención todo lo que nosotros podamos conversar todo lo que se pueda hablar de la ciencia todo lo que se puede hablar de un organismo tan perfecto hecho a imagen y semejanza de Dios que es el cuerpo humano todo va a depender de la prevención tú no puedes pretender tener salud si tú nunca acudes a chequearte aunque sea periódicamente que será si el señor lo permite en nuestro primer programa del año la importancia que tiene el examen médico anual sin síntomas sin tú tener ningún síntoma como estoy porque usted viene a chequear quiero chequear lamentablemente la mayoría de las personas no lo realizan así entonces el estómago es un órgano reservorio es un órgano intermedio que está entre la boca y el tercio inferior del esófago tiene forma de jota y viene siendo como si tú tuvieras es muy difícil que no haya alguien visto una gaita española de tomar vino tiene forma de gaita tiene una curvatura mayor una curvatura menor y tiene dos orificios uno de entrada y uno de salida una en el cual todo lo que ingerimos a través de nuestra masticación hasta la saliva en la deglución en el agua va a pasar por un pequeño orificio denominado el cardias que es la unión esófago-gástrica esta sería la parte superior del estómago donde está el fondo del estómago la curvadura mayor curvatura menor y entonces tiene otro orificio en el cual los alimentos una vez lo deglutimos permanece aproximadamente dos horas en el estómago en combinación con los ácidos y las enzimas digestivas y vidiares para el proceso de la digestión esta etapa cuando el estómago está en la etapa de digestión de absorber esos alimentos de ablandar esos alimentos para que luego pasen al intestino delgado y lo podamos asimilar nuestra nutrición para nuestro desarrollo de la vida normal cotidiana entonces vamos a tener un segundo orificio de salida que se va a denominar el píloro odenal que abre y cierra tiene una característica y mide aproximadamente 25 centímetros de largo 12 centímetros de ancho y un grosor de 8 centímetros esas son las medidas del estómago y va a depender de la edad de la persona la edad de la persona no es lo mismo un estómago acabado de darse una panzada que un estómago cuando se está recogido o cuando amanece que tú no estás pasando 6, 7, 8 horas durmiendo el estómago parece más reducido pero estos son los límites gol estándar más o menos de un estómago vacío esto es lo que mide entonces lo más importante de todo es que se encuentra debajo del diafragma que es ese gran músculo que tenemos alrededor de la parte inferior del reborde costal y ahí comienza en la parte izquierda donde está el fondo del estómago la curvatura mayor la curvatura menor el antro el píloro odenal y a través de ese descanso que hacen los alimentos cuando los ingerimos a través de la deglución a través de ese pequeño tubo denominado el esófago que comienza en la laringe y se inicia en la unión esófago-gástrica que es donde ya está ocurriendo todo lo que está sucediendo en el estómago este tiempo que el alimento permanece en el estómago se denomina quimo el estómago está totalmente inervado por grandes vasos pero también tiene sustancias protectoras y sustancias agresoras las sustancias protectoras del estómago generalmente son sustancias que contrarrestan ese impacto que significa el ácido clorhídrico que está en el estómago que son fundamentales para el proceso de la digestión las sustancias progresivas protectoras pudiesen ser el bicarbonato las prostaglandinas y el moco que está alrededor de todo lo que significa la mucosa gástrica las sustancias agresoras es el ácido clorhídrico que es fundamental también para conjuntamente con las enzimas que vienen del páncreas enzimas digestivas y las enzimas que vienen a través de la bilis por la vesícula biliar y el que no tiene vesícula se forma la bilis en el hígado y va a través del intestino en la segunda porción del duodeno y penetran fundamentalmente para el proceso de la digestión doctor cómo permanece el ácido clorhídrico en el estómago cuál es su estado ese es su hábitat ese es su hábitat pero mientras se está haciendo la digestión ese ácido está combinándose con las sustancias agresoras defensoras y el ácido que es el agresor y las enzimas digestivas forma lo que denominamos el quimo de ahí hemos conversado en varias oportunidades qué sucede cuando una persona muchas personas dicen porque cuando yo como me da tanto ese soporte de echar una pavita bueno cuando ingerimos alimentos el organismo humano sobre todo el cerebro se nutre de azúcar y ese azúcar que va a través de la sangre es lo que nos mantiene activos pero cuando hay una el estómago que tiene esa gran inervación y donde va a pasar ese quimo dos horas vamos a tener que la mayor cantidad de sangre que debiera ir al cerebro va directamente al estómago para ayudar el proceso de la digestión y en esa etapa de dos horas aproximadamente que permanece el bolo alimenticio en el estómago antes de pasar hacia el intestino delgado donde comienza la verdadera absorción de nuestros nutrientes en esa etapa generalmente la persona si se queda tranquila se puede dormir porque esa enorme cantidad de sangre va al estómago para ese proceso y hay menos cantidad de sangre que está llegando al cerebro esa es la causa de la famosa pavita que conoce el dominicano cuando ingerimos sobre todo en estos días que hay grandes comelonas pues generalmente hasta con un almuerzo ligero en el caso tuyo que tú no te puedes dar el lujo de sentarte en tu oficina al mediodía darte una panzada tú tienes que comer ligero porque tienes que seguir recibiendo gente recibiendo noticias y tu vida en este sentido es más activa en cuanto a tu proceso de digestión porque no puede darte el lujo de darte una llenada de robo y yo a la carne todas esas cosas que como el domingo la bandera dominicana es como el dominicano porque sería entonces que vas a estar el dolor de cabeza pesadumbrado con una mala digestión muchos gases etcétera entonces estas sustancias las sustancias agresoras como es el ácido clorídico y las sustancias defensivas que son el bicarbonato el bicarbonato las prostaglandinas y el moco va a ayudar en el proceso de la digestión ¿qué es una gastritis? es el desequilibrio entre los mecanismos ofensivos y los mecanismos defensores del estómago que van a producir a través de una serie de factores que vamos a detallar la inflamación de la mucosa gástrica el estómago tiene cuatro capas la capa más interna raciel nos pondrá algunas imágenes de endoscopía que lo que estamos mirando en el endoscopio que es fundamental para el diagnóstico de las enfermedades del estómago la esófago gastrodenoscopía que tú te las realizaste completa o sea tú estás el año 2018 resultó para ti que tienes una verdadera y absoluta salud desde el punto de vista de la boca hasta el ano porque te realizaste todos tus estudios y tuvimos el privilegio de participar a darte esa buena noticia y ese es el llamado que le hacemos a la mayoría de la gente que tiene más de 40 años es prevención total prevención total entonces cuando esta mucosa se altera esa es la parte última que vemos del estómago que es la parte que observamos a través de la endoscopía que es el procedimiento más importante para detectar las patologías gástricas entonces la mucosa del estómago la división de la anatómica del estómago se divide en mucosa submucosa muscular y serosa siendo la mucosa la parte más superficial desde el punto de vista de lo que vamos a observar aquí estamos viendo por ejemplo ahí estamos mirando ya las primeras partes de lo que significaría una inflamación ahora bien la palabra gastritis pudiera terminar me das una oportunidad brillante de aclararle a la gente y te lo voy a decir en una forma ilustrativa el nombre tuyo es ulicio ulises porfirio jiménez exacto hay cantidad de ulises mi nombre es rafael gotró hay enormes cantidades de rafael acá y en el resto del mundo ahora ulises jiménez eres tú rafael gotró soy yo entonces una gastritis es el nombre en el cual la mucosa gástrica está afectada pero para nosotros tener un verdadero catálogo de saber qué consecuencia puede realizar esa inflamación en la mucosa del estómago no eres ulises sino que tenemos que buscar cuál es el apellido de ulises y ahí vamos a observar a comenzar a observar que tenemos una gastritis que es tu nombre pero que hay que buscarle el apellido porque tiene diferentes vertientes hasta la de llegar a la trófica que puede ser precancerosa la gastritis tiene una enorme y gran clasificación esto que estamos viendo eso es una gastritis erosiva ahí estás mirando el orificio que se ve en el medio es el antro ahí y esa parte es el pílorododenal y esa parte donde está todo erosionado como cuando tú eras muchacho y montabas bicicleta y te guayabas las rodillas que usamos pantalones cortes en velocípedos y bicicletas eso es una gastritis erosiva esto que estamos mirando es el píloro y a través de ese pequeño orificio lo que se ve lo que va detrás es el pílorododenal y la primera segunda y tercera porción del ordeno donde el quimo una vez dilatado dos horas en el estómago va a pasar hacia el intestino delgado para el proceso de la digestión ahora cómo catalogamos los diferentes tipos de gastritis y cuáles son los factores que pueden desencadenar una gastritis para nosotros etiquetarla rafael que apellido tiene otro entonces hay que buscar qué tipo de gastritis gastritis significa inflamación de la mucosa del estómago ahora hay muchas causas y muchos tipos de gastritis que tenemos que tener pendiente los gastroenterólogos primero para un buen diagnóstico segundo para una buena calidad de vida segundo para tener fundamentalmente la idea de cuál va a ser el pronóstico de esa inflamación y lo más importante de todo cuál va a ser la forma en que esta va a evolucionar tenemos en primer lugar que saber que los factores que más pueden desencadenar inflamación de la mucosa del estómago son el helicobacter pylori detectado en el año 1981 por los doctores Warren y Marshall de lo cual hemos dedicado capítulos en transcurrir del año a hablar del helicobacter pylori el 50% de la población del mundo es portadora del helicobacter pylori el helicobacter pylori es una bacteria gran negativa en el cual estos dos ilustres médicos pues fueron galardonados en el 1995 con el premio Nobel de literatura por haberla descubierto pero hay factores que nosotros podemos producir para que la mucosa del estómago se inflame como puede ser el uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos personas que sufren de dolor de cabeza personas que sufren de dolores articulares personas que van al gimnasio y se hacen un esguice el abuso de este tipo de los famosos AINES es fundamental para producir una gastritis erosiva como la que estuviste mirando ahí y que pueda ser dañina para el estómago que pueda hasta producir sangrado el alcohol con el estómago vacío del cual tocamos ese tema la semana pasada que tomar alcohol con el estómago vacío inflama la mucosa del estómago produciendo casi siempre gastritis aguda que sería la primera que vamos a describir de las diferentes partes de lo que es el apellido la gastritis aguda será nuestro primer paso para que la gente entienda que es una gastritis aguda y cuáles son las diferentes las diferentes evoluciones que puede tener esta inflamación del estómago para darte una idea Ulises y a nuestros amables televidentes la mitad de la población del mundo padece de gastritis de inflamación de la mucosa gástrica en los Estados Unidos 90 millones de personas padecen de gastritis aguda que pueden incluso ser llevados a emergencia y ser causas de ausentismo laboral para que nos demos una idea de cuando esta mucosa gástrica se inflama tiene diferentes características entonces el alcohol las enfermedades autoinmunes autoinmunes significa que son enfermedades que el organismo no reconoce si el mismo organismo ataque el organismo como es la enfermedad de Crohn y como puede ser la enfermedad celíaca las personas que tienen intolerancia al gluten pueden producir un tipo de importante de gastritis las personas que tienen en la parte superior del estómago que vendría siendo el fondo del estómago y el cuerpo del estómago una inflamación que sería la gastritis crónica o la gastritis atrófica crónica este tipo de pacientes puede desarrollar anemia megaloblástica en el fondo del estómago es donde absorbemos la vitamina B12 cuando la vitamina B12 baja el paciente tiene una anemia megaloblástica y esta gastritis que produce la falta de vitamina B12 va a denominarse o va a atrofiar la mucosa gástrica y va a producir una inflamación en el cual podría el paciente hasta desencadenar un adenocarcinoma gástrico importante vamos a centrarnos en que es una gastritis aguda la gastritis aguda es aquella como la que estuvimos mirando en pantalla que nos presentó Raciel donde vemos la mucosa gástrica completamente erosionada esta es la más típica de todas la que se encuentra en el antro es la que generalmente está acompañada del helicobacter pylori donde te decía 50% de la población del mundo quiere decir que estamos hablando que uno de nosotros dos podría tener helicobacter que uno de los 12 personas que están acá cubriendo el programa 6 podrían tener helicobacter ahora desarrolla la enfermedad todos los que tienen helicobacter no hay personas que son portadoras de helicobacter y no desarrollan la enfermedad y no ameritan tratamiento ¿cuáles son las personas que ameritan tratamiento de un helicobacter pylori? fundamentalmente las personas que tienen sintomatología importante ¿cuáles son las causas o los síntomas más importantes que puede producir una inflamación aguda del estómago o gastritis aguda y ahí estamos dándote el primer apellido de una gastritis el primer apellido de una gastritis es que esa inflamación es una inflamación que se está presentando en una forma aguda y que está presentando síntomas importantes al paciente que le quita calidad de vida ¿qué puede provocar una gastritis aguda doctor? el alcohol los antiinflamatorios no esteroideos las enfermedades autoinmunes y fundamentalmente por encima de todas las cosas las personas que tienen helicobacter patógeno ¿cuáles son las personas que tienen helicobacter patógeno o que cualquiera de las que yo te he mencionado pueden desarrollar una gastritis aguda? fundamentalmente las personas que tienen tendencia a ingerir como te decía bebidas alcohólicas en forma indiscriminada hay en los países suramericanos la costumbre de tomar el mate que son teces de hierbas que son enormemente irritantes para la mucosa del estómago y vamos a tener las características de una gastritis superficial aguda y que vamos a tener dolor sordo en el epigastrio la persona te lo va a señalar en la boca del estómago va a tener pirosis pirosis es esa sensación como esa imagen que nos puso Raciel de un estómago cogiendo candela pirosis es esa sensación de quemazón de ardor que ocurre en el estómago náuseas vómitos pérdida de peso relación del dolor con las ingestas importante en una gastritis superficial aguda la persona cuando ingiere alimento va a tener un dolor mayor que en diferencia de las personas que tienen úlcera péptica en la cual cuando la persona ingiere alimento el dolor mejora ¿por qué? porque en la úlcera péptica a diferencia de la gastritis vamos a tener un cráter una llaga como cuando te sale una afta en el estómago o en el dodeno entonces esa inflamación que puede incluso hasta producir un sangrado puede producir una perforación o puede degenerar en un cáncer este tipo de pacientes tiene la particularidad y la estamos mirando en pantalla lo que es una úlcera mira como se ve hay una pérdida de sustancia la gastritis es una inflamación superficial como la que nos puso Raciel la inflamación aguda nos vamos a la pausa doctor le pido permiso en este momento y a los amables televidentes para continuar en esa misma línea orientando a los televidentes nos vamos señores gracias por continuar aquí en matinal en esta cita con el doctor Rafael Gautró gastroenterólogo vamos a poner los números en pantalla para que usted pues pueda visitar el consultorio del doctor Gautró ahí está ese es el teléfono del consultorio 809-412-50-05 de lunes a jueves a partir de la 1 de la tarde en el grupo médico Yunen eso está ahí en la avenida Abraham Lincoln es sumamente fácil llegar al consultorio del doctor Gautró y pues este es el número de su consultorio el 809-412-50-05 vamos a estar recibiendo dos llamaditas tres si es posible en los sucesivos minutos para que usted pueda pues cuestionar al doctor sobre cualquier situación que tenga que ver específicamente con la gastritis en este día 26 de diciembre vamos a poner ahí está el número en pantalla 809-685-0504 es el número de contacto con el estudio en este momento estamos hablando de gastritis doctor se había definido usted había definido magistralmente el término de gastritis aguda cuál sigue la gastritis aguda es aquella que se presenta en una forma brusca y que le hace un daño al estómago que el paciente debe acudir a la consulta del médico sin embargo tal como usted decía el término gastritis significa inflamación de la mucosa gastrica que tiene diferentes etapas posteriormente tenemos la gastritis crónica cuál es la gastritis crónica la gastritis crónica es la que la mucosa del estómago va a estar diferentemente inflamada y va a dividirse en gastritis crónica A gastritis crónica B la gastritis crónica A es la que se presenta en la parte superior del estómago recordemos que siempre tratamos y es una muy buena observación de don Ulises Jiménez de que siempre que vayamos a hablar de cualquier tipo de órgano para conocer lo patológico es decir lo malo lo que está mal debemos conocer qué es lo normal y eso ha sido lo que se llama el norte en los estudiantes de medicina antes de nosotros hablarles de gastritis primero tenemos que explicarle qué es el estómago cómo se inerva el estómago cuántas formas tiene el estómago para que el estudiante tenga ese catálogo no creemos no creemos que nuestros amables televidentes sean estudiantes pero merecen la explicación de tener la claridad de que lo que estamos explicando pueda ser digerido y lo tratamos de decir con palabras llanas y claras sabiendo permanentemente que no estamos hablando con médicos sino que estamos tratando de ilustrar a la población entonces la gastritis crónica la que se encuentra en la parte superior donde está el fondo del estómago donde está la curvatura mayor curvatura menor este tipo de gastritis generalmente puede estar relacionado con problemas autoinmunes o sea problemas que sean producidos por el propio estómago como lo es por ejemplo la enfermedad de crón que si tú bien recuerdas la enfermedad de crón puede ocurrir desde la boca hasta el ano pues ese tipo de inflamación en la mucosa gástrica el crón que es autoinmune puede producirlo lo mismo que la enfermedad celíaca que es las personas que tienen intolerancia a la ingesta de harinas que les va a producir diarrea que les va a producir dolor que les va a producir malestar puede producirlo y la absorción de la vitamina B12 fundamental para el desarrollo de la vida donde más se absorbe fundamentalmente es en esa parte superior del estómago y esto es ahí lo estamos mirando en pantalla y este déficit de vitamina B12 va a producir la anemia perniciosa anemia megaloblástica que va a producir que esa persona se sienta débil tenga dolor etcétera la gastritis tipo B es la que vamos a tener que se puede presentar en la parte inferior del estómago como lo estamos mirando en la pantalla vemos el estómago completo el tubito que usted ve arriba es el esófago y toda la parte se nos pueden poner la anterior de nuevo exactamente y toda la parte de curvatura mayor está a la derecha curvatura menor y está el antro donde estuvimos mirando la imagen que nos puso Raciel del píloro denal y la inflamación de una gastritis erosiva en la parte inferior vamos a tener la parte donde el cual el antro va a estar o vinculada a trastornos que le hayan que produzcan ese tipo de inflamación como puede ser la alcohol café enfermedades antiinflamatorias no esteroideos y una pregunta que me existe fuera de pantalla es el lugar donde ataca el helicobacter pílori que es el helicobacter pílori es una bacteria gran negativa como se transmite el helicobacter pílori que también me lo preguntaste fuera de pantalla porque te pones en la situación de los televidentes es una bacteria fecal oral quiere decir que malos hábitos en el cual tú tengas poca higiene o la persona tenga poca higiene en realizar sus necesidades y no lavarse las manos esa bacteria puede bajar por el estómago y se puede contaminar vegetales agua relaciones interpersonales entre pareja puede hacer que una contamine a la otra y nosotros creemos que una persona que tenga helicobacter pílori siempre se debe cuestionar a su pareja sobre todo si una de ellas tiene síntomas importantes como dolor en el epigastrio sensación de quemazón ardor náuseas vómitos pérdida de peso todos los síntomas que puede producir el helicobacter y la otra no o entonces la otra quizás no necesita una endoscopía que vamos a llegar al término de cómo se diagnostica la gastritis en cualquiera de sus términos pero esa persona puede ser portadora entonces yo te voy a dar un tratamiento a ti que va a consistir en el uso de dos tipos de antibióticos generalmente los más utilizados tenemos la levofloxacina la claritromicina la moxicilina que es antibiótico de primer orden pero tenemos un problema en contra es que los médicos la automedicación en países como el nuestro donde no hay un control en la receta médica ha hecho que cada vez más el helicobacter se haga resistente al antibiótico y le pase por arriba y no presente ningún tipo de mejoría entonces este tipo de pacientes generalmente cuando hay síntomas importantes nosotros mandamos a hacer un antibiograma que se realiza perfectamente tenemos un lugar donde se trabaja fundamentalmente con el helicobacter que se denomina centro del helicobacter pylori estamos mirando el daño que produce ese tipo ese tipo de bacteria estamos mirando como la vesícula biliar es la que entra a través de la segunda porción del odeno envía las enzimas digestivas fundamentales para el proceso de la digestión el helicobacter pylori a través de un antibiograma en el cual que se debe hacer no debes haber tomado ningún inhibidor de bomba de protones la gente lo conoce como meprasol hay cantidad de ellos pantoprasol eso meprasol cualquiera que signifique inhibidor de bomba de protones se debe tratar de evitar lo mismo que usar antibióticos antes de tener un diagnóstico por lo menos 14 días naturalmente no vamos a esperar 14 días para dar el tratamiento de un paciente lo que hacemos es tomar la muestra y dar un antibiótico que generalmente mata el helicobacter pylori y así tenemos la absoluta seguridad cuando nos llega el antibiograma de que si usamos ese antibiótico va a ser efectivo en contra de ese helicobacter pero si ese helicobacter no era positivo para ese antibiótico que usamos podemos cambiar inmediatamente al siguiente y tener una idea esta vendría siendo la gastritis crónica posteriormente tenemos la gastritis atrófica la gastritis atrófica significa que tiene larga data que los pliegues del estómago se han ido reduciendo ocurre generalmente casi toda la vida del paciente sobre todo después de los 50 60 años y tiene características importantes que puede producir metaplasia la gastritis atrófica crónica puede producir metaplasia que es una metaplasia la metaplasia es el cambio de la estructura normal de la mucosa del estómago la cual se cambia por una mucosa totalmente diferente como el caso del intestino es un cambio de la estructura normal histológicamente de las células de la mucosa del estómago que están destruidas por su forma crónica y atrófica y ese cambio se denomina metaplasia hay dos tipos de metaplasia una metaplasia parcial donde significa que esa parte del estómago tiene una parte que no tiene la mucosa normal y que mucosa del intestino la sustituye con las mismas características de absorción que tiene y una se denomina incompleta y otra es metaplasia completa la metaplasia tiene el riesgo y el factor de riesgo muy importante que ese cambio de la mucosa puede degenerar en adenocarcinoma gástrico y es fundamental detectar los tipos de gastritis tenemos gastritis superficial aguda tenemos gastritis crónica gastritis atrófica y la gastritis crónica atrófica que es la que acabamos de mencionar donde puede haber metaplasia incompleta o metaplasia completa existe una gastritis denominada gastritis química que es la gastritis que ocurre cuando la persona ingiere algún tipo de alimentos tóxicos que pueda inflamar la mucosa del estómago o una gastritis erosiva que raciel nos la presentó fue la primera que nos presentó que es la forma que vamos a observar en cuanto a la forma de parches sangrientos que ocurren en el estómago pero en la gastritis no hay erosión profunda es una inflamación superficial de la mucosa que se va haciendo aguda pero puede sangrar en varias ocasiones en varios lugares del estómago casi siempre en el antro produciendo que el paciente o vomita sangre o esa sangre pasa al intestino delgado y es evacuada con un olor muy fuerte que es lo que denominamos melena y que esa sangre va a salir digerida color negro no va a salir roja doctor la diferencia entre gastritis y úlcera la úlcera es cuando hay un cráter cuando la inflamación que existe penetra la mucosa y produce un cráter que puede incluso pasar por donde ese cráter formarse donde hay grandes vasos y producir un sangrado digestivo generalmente la gastritis erosiva va a ser la que se va a ver en toda la mucosa del estómago le voy a pedir permiso doctor porque tenemos una llamada quien nos llama y de donde buenos días cuéntanos alexis yo quiero saber que es un engrosamiento en la parte interior del estómago y su tiene que bajar la televisión baja baja un poquito el televisor para que repite la pregunta por favor un engrosamiento en el estómago que significa eso un engrosamiento en el estómago ok eso te lo dijo un gastroenterólogo después que te hizo una endoscopía ¿verdad? no una tomografía bueno un engrosamiento gracias en una tomografía puede ser ya una lesión que tenga una mayor envergadura pero hay un procedimiento del cual vamos a escuchar a conversar ahora en los minutos que nos quedan que es un importantísimo que tú lo escuches no está de más la tomografía pero siempre la tomografía es un paso posterior al que te voy a explicar toda persona que tenga cualquier tipo de lesión en el cual uno sospecha que la mucosa gástrica está inflamada sospechamos como dijimos al principio del programa y que don Ulises fue en eso muy categórico en que la gastritis es un término vago sospechamos que hay una gastritis o sea pero ¿qué tipo de gastritis tú tienes? es fundamental que el médico sepa y le pueda explicar al paciente y pueda observar las consecuencias no es lo mismo una gastritis que te produjo un alcohol que te tomaste un día ahora en un día de navidad que tengas una gastritis atrófica y que tengas metaplasia para que tú veas la diferencia que hay ¿por qué? porque la metaplasia es precancerosa la gastritis aguda se puede mejorar con una dieta adecuada y con una serie de medicamentos y en 4 o 5 días te vas a mejorar la otra puede generar en un cáncer entonces antes de llegar a la tomografía todo paciente que tiene los síntomas porque no podemos catalogarlo clínicamente es decir cuando un paciente llega donde nosotros y sospechamos de una gastritis no podemos adelantarnos a decir qué tipo de gastritis tiene en la historia clínica si vemos que ha habido ingesta de factores predisponentes o que el paciente tiene un problema inmunológico podemos tener una idea pero el diagnóstico preciso que va a realizarse y que nos va a etiquetar el apellido de que tú eres Jiménez aunque hay 30.000 Ulises que tú eres Jiménez el Jiménez lo va a dar el endoscopio cuando nosotros entramos o realizamos el procedimiento más importante para esta patología gástrica que es la esófago gastroodenoscopía nos va a comenzar a ver desde que pasa la tráquea todo el trayecto del esófago va a permitir visualizar el estómago recién nos presentó una imagen al principio del programa ojalá la pueda poner de nuevo para que ustedes vean cómo se ve el estómago son de las primeras de las primeras primeras imágenes donde ahí la tenemos fíjense cómo ya ahí está el aparato adentro del estómago esto es una gastritis aguda erosiva fíjense la cantidad de zonas sangrantes que tiene el estómago en el hoyito que usted ve que se ve como si fuera un túnel ese es el pílorodododonal y del lado donde está inflamado ahí es donde va el estómago a reposar y va a reposar todo lo que significa la cantidad de alimentos que usted tiene entonces un esófago gastroodenoscopía que nos va a permitir tomar biopsias alrededor de toda esa zona que está en el antro tomar biopsia en la parte superior del estómago y ni siquiera en esa forma cuando sacamos el aparato nosotros estamos en capacidad de decir qué tipo de gastritis sabemos que una gastritis superficial pero pudiera haber otra causa además entonces esa muestra que nosotros tomamos en las diferentes biopsias es lo que vamos a mandar a un patólogo donde 4 o 5 días después el patólogo nos va a devolver el resultado de esa biopsia y ese es el resultado del apellido de la gastritis que comenzamos a hablar desde el primer momento en que tú comenzaste a cuestionar doctor hay alimentos hay medicamentos hay bebidas que nos provocan una gastritis correcto qué alimentos tenemos que tratar de evitar o balancear para nosotros no toparnos con una gastritis y los tiempos las horas que si fíjate hay una gastritis que se presenta y te agradezco muchísimo esa pregunta por ejemplo un paciente que haga una gravedad perdón doctor tenemos una llamadita va a complacer exacto quién nos habla y de dónde por favor buenos días buenos días de sabana perdida habla Cecilia hola Cecilia qué tal tu pregunta para el doctor yo quiero hacer una pregunta que oí que el doctor estuvo hablando de cuando uno come le de ese sueño a mí me de de que termino la última cucharada es un sueño intenso Cecilia qué edad tiene y si si trabajas o sea si tu horario de trabajo es fuera de tu casa no no ok eres ama de casa sí ok qué edad qué edad tú tienes te hicieron endoscopía no nunca si lamentablemente si tienes que acudir a un gastro no has dicho dónde vive en sabana perdida sabana perdida fíjate toda esa zona de sabana perdida el hospital morgan el hospital el moscoso cuello el hospital que le llaman de los japoneses posee enormes y cantidad de capacitadísimos gastroenterólogos gracias Cecilia debes llegar a un gastroenterólogo para realizarte una endoscopía que es lo que te va a dar el diagnóstico le decía a Ulises que es importantísimo porque creo que estamos llegando al final y no queremos que el público quede desorientado una persona que haga una gravedad por una cirugía que esté en cuidados intensivos que esté en medio de un estrés que tenga todo el que está en cuidados intensivos está agudamente enfermo por eso se llama cuidados intensivos puede desarrollar gastritis por estrés que puede ser sangrante este tipo de gastritis también son comunes no todo el que está en cuidados intensivos las desarrolla pero es algo importante y me preguntaba de los alimentos de las comidas se sabe que el estrés no la produce pero agudiza la inflamación del tipo de gastritis que pueda tener el paciente lo más importante de todo es que las comidas condimentadas las comidas picantes las comidas ricas en sazón tienden a producir inflamación en la mucosa del estómago si tu mucosa gástrica está inflamada el hecho de estar ingiriendo esos alimentos va a agudizar las crisis todo problema que ocurre en el tracto digestivo el más llamativo de todos de los signos que se presentan definitivamente es el dolor ¿por qué? porque el dolor te quita inmediatamente calidad de vida tú puedes estar haciendo la cosa más interesante y más dedicada a tu trabajo y placentera que tú haces a ti te gusta tu trabajo pero si te da un dolor inmediatamente tú paras de trabajar el dolor es un signo que hace que el ser humano inmediatamente busque ayuda no importa donde sea en el caso de un dolor abdominal en este caso es inaguantable exactamente en el caso que la gente conoce como la boca del estómago que es el epigastrio tiene y guarda relación para nosotros es importantísimo cómo se presentó el dolor guardarle el dolor relación con que usted coma o no coma mejora cuando usted come aumenta cuando usted come esto entra dentro de lo que se llama el interrogatorio clínico pero finalmente las gastritis sin apellido no significan absolutamente nada el médico tiene que hurgar para saber qué tipo de gastritis puede tener el paciente no es lo mismo una gastritis superficial aguda que puede ser momentánea a una gastritis atrófica que produzca cinto importante que haya metaplasia o parcial o total en el cual esto no nos lo va a decir ni siquiera el endoscopio esto no nos lo va a decir el patólogo ¿por qué? porque se sabe que la gastritis atrófica crónica atrófica significa que la mucosa ha perdido su forma normal de estructura normal cuando se ve y crónica por el tiempo que lleva es fundamental y si hay metaplasia es una alerta para ese paciente porque esa gastritis en un determinado momento puede cambiar esa metaplasia hacia displasia y ya una displasia puede ser un paso más hacia un adenocarcinoma gastro bueno yo doctor yo creo que más claro de ahí no puede cantar el gallo la pudimos completar felizmente recordarle a los televidentes que nos llamaron el amigo de Mocas creo que fue que llamó y a Cecilia de Sabana Perdida tienen que visitar el gastro tienen que hacerse los chequeos la gastro gastrocopía gastrocopía para determinar en qué radica su situación recuerden ir al gastro para final de enero estaremos con el tema de el chequeo general recuerden a final y a principio de año tienen que hacerse esos chequeos generales en sus cuerpos quisiera 30 segundos seguro porque es el último programa del 2018 reiterar lo que dijimos al principio pues agradecer a Dios la oportunidad que me da de trabajar con una persona de tus características desearle al pueblo dominicano que hemos pasado navidades en el cual no han habido esa gran enorme cantidad de tráfico pero ha habido mucha violencia se mataron dos por el amor de una mujer o sea toda esta serie de cosas el famoso casco del motorista nosotros viene en navidad casi nunca la gente sale que no sea directamente con su familia año nuevo es más peligroso pedir comedimiento desear al pueblo dominicano pues que tengan un año 2019 que tengamos paz unidad familiar en cuanto a nosotros y el señor Jiménez representa es un privilegio saber que le llegamos a la gente tratar de orientarlos que ha sido nuestro norte y desearles todo lo mejor y que estamos siempre a la disposición de llevar orientación al pueblo dominicano y agradecerte y agradecerle a Dios que nos haya puesto una persona como tú que sabe hurgar en lo que porque se coloca en la presencia de que eres un televidente más de que has logrado llegar a todos y cada uno de los hogares dominicanos a usted doctor muchas gracias por orientarnos durante todo este año 2018 Dios mediante estaremos también compartiendo durante todo el 19 esta interesante cita con el doctor Rafael Dottro recordar también los números de contacto con el consultorio del doctor Dottro ahí está 809-412-5005 a partir de la una de la tarde de lunes a jueves en el consultorio en el grupo médico doctor Yunena a ustedes las gracias por estar con nosotros si Dios lo permite estaremos mañana con ustedes a ustedes